Con el universo de DC bajo una nueva visión, muchos personajes tienen la oportunidad de una adaptación. Eso incluye a una villana que podría aparecer en The Batman o El Escuadrón Suicida. Hola, ¿qué tal? Soy Mijael Denichi y este es un especial de Whippy TV sobre las actrices que podrían interpretar a Yedra Venenosa. El personaje fue interpretado por Uma Thurman en la tan olvidable película de Joel Schumacher, pero a pesar de las críticas, Yedra Venenosa es de los personajes que goza de mucha popularidad en los cómics y otras adaptaciones. Pero iniciemos con la lista. La primera opción es Ana de Armas, quien ha participado en varias películas importantes en los últimos años. La actriz ha demostrado que tiene lo que hace falta para un papel de acción, además de no ser ajena a personajes siniestros como lo es el de Yedra Venenosa. Judy Comer es uno de los nombres que más suenan cuando se habla de actrices que podrían dar vida a Yedra Venenosa. Su personaje en Killing Heath demuestra el increíble talento que consigue transmitir la crueldad y la inestabilidad de su personaje al tiempo que aporta una sorprendente vulnerabilidad. Priyanka Chopra ha causado sensación en el cine estadounidense con sus proyectos en Hollywood. La actriz ya ha demostrado una y otra vez que tiene talento, sin embargo aún necesita un papel memorable en una película tan competente como ella. Puede que la actriz Emma Stone sea más conocida por sus interpretaciones de protagonistas adorables, pero como Cruella demostró que es capaz de pasarse al lado oscuro. Eso y su experiencia en el terreno de los superhéroes pueden ser la mezcla perfecta para una villana icónica. Finalmente, Anna Taylor-Joy podría ser perfecta para una versión de Yedra Venenosa, algo más joven de lo que se ha visto en cines. La actriz cuenta con una carrera hecha a medida para llevarla directamente a un papel de supervillana tan compleja, además de ser una magnífica incorporación al universo de DC como un antagonista de Ciudad Gótica. Y a ti, ¿a quién te gustaría ver como la próxima Yedra Venenosa? No dejes de decirnoslo en redes sociales. Yo soy Miguel Denichi y nos vemos a la próxima.